hola familia como estan a todos los judilovers de este canal hermoso linda familia bueno hoy es 5 de junio este y ahorita preparamos de comer este hicimos laundry están las niñas comiendo aquí este un poco cansado aquí también está este que me ahorita me ayudó a cocinar y preparamos arroz con frijoles unos taquitos de cecina con cebolla y este y brócoli picadito entonces lo voy a mostrar con una salsita roja acompañado pero hoy se levantó de cecina es carne de res y creo que muchos conocen la cecina acompañado aquí con frijoles y arroz y bueno como dice nunca hacen falta los frijoles con nosotros nos gusta mucho esta es la salsita roja esta la carnita aquí este bueno nosotros siempre comemos este humildemente siempre humildemente aquí compartimos este nuestros nuestros momentos inolvidables más que nada los taquitos son bien delicioso es cebollita y brócoli con carne cecina el carne de res muchos la conocen como les digo este ya se pueden hacer también lo uno lo puede hacer con esa taquitos de chorizo o bistec esta es cecina parecida al bistec salud mi amor salud y este y pues si esto es lo que lo que le quería mostrar ahorita muy muy bonita comida que tengan provecho de lo mejor que dios bendiga sus alimentos siempre 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 y darle gracias a dios por cada comida que damos gracias a dios por este día gracias a dios por este respirar y bueno más que nada un poco agobiado todavía pues como todos pueden imaginar sobre pues el youtuber sam samuel soto pues la verdad me siento muy como muy preocupado el pensativo como de esta la familia es un poco es un con una situación muy difícil la verdad se entiende porque pues no saber de un familiar es lo que pues creo que es mucho dolor uno se imagina pues cosas a veces la mente de este se trae muchos pensamientos hoy yo lo único que estoy pidiendo la adiós y toda mi familia también está pidiendo de que pues dios lo guarde lo proteja y y que pues regrese sanito y salvo a su casa que su mamá pues en este momento yo creo que lo único que puede solucionar es de ver a su hijo que le diga a mamá que estoy y es una situación muy difícil no tengo idea ahorita como la de está pasando pero solamente queda orar por eso por ese muchacho orar por esa familia orar por esa madre que ahorita está pasando un momento muy difícil yo se lo digo porque pues yo viví eso con mi mamá cuando ella pues lamentablemente perdió a bueno todos de nuestros hermanos ella sufrió pero sufrió yo la miraba que lloraba y todo pero esperemos ese no sea el caso aquí con esta familia que pues todavía tenemos este mucha fe de que regrese sanito y salvo a su casa y yo creo que eso es un dolor muy grande de no saber de tu de tu hijo de tu hermano dios quiera y pues todo regrese a la normalidad y sería una noticia muy feliz para todos y bueno vamos a disfrutar nuestro nuestra comida ahorita seguimos grabando me han comentado por ahí unos videos que andan diciendo de que yo me voy a mudar para canadá pues oye yo no sé de dónde sacan tanta tanta barbaridad de que yo me voy a mudar para canadá este no le hagan caso a todas a todos esos videos yo no sé ni quién ni quién ni quién ni quién este saca esos videos la verdad no tengo idea yo no tengo contacto con nadie personas así con la que tengo contacto son personas muy muy conocidas este canales que yo visito cuando hay cuando están en vivo pues ya saben quiénes son y yo la verdad no conozco a otros a otros youtubers no le hagan caso a esos canales y no soy yo no sé qué es lo que buscan tal vez buscan vista no sé pues lo más seguro que buscan vista porque yo no hablar yo con alguien este por vía no sé cómo que no sé por qué vía ni me interesa eso y pues bueno solamente ese es un mensajito para todo para toda la gente de este canal que pues nada en casa es eso y no ahora en siempre que no estás como cosas este y no ahora en toda esa clase de vídeo eso y piensan que puede no sé utilizando la imagen de uno pueden hacer hacer y deshacer no y no lo sea que le quede claro que pues yo no tengo contacto con nadie de esas personas y yo con las personas que tengo contacto aquí pues son conocidos ok su mensaje para todos los judy lovers dios me los bendiga como están este bueno mañana vamos a comenzar a limpiar aquí lo que es la yarda todo lo que son los columpios el trapolín bueno lo que queda del trapolín mañana vamos a desarmar todo para ir sacando poco a poco todas las cosas que que pues hay aquí en el patio recoger todo lo que sea lo que pues se vaya se vaya a votar también todo lo que se va a votar bueno estamos un poco ya emocionados de que pues ya se nos va que se nos acerca el día de la mudanza y espero y pues siempre sigan con nosotros aquí acompañándonos apoyándonos hoy más que nunca necesitamos su apoyo y pues espero siempre contar con eso y la verdad es que todos estamos muy emocionados tanto los niños y y yo también es un paso más que damos esperemos bueno como siempre les he dicho siempre este yo buscaré el bienestar para toda la familia y y creo que pues donde vamos es el mejor lugar creo y más que nada pues siempre espero de sus bendiciones como siempre lo han hecho eso me me alegra mucho que siempre estoy en su bendición también de ustedes y pues nosotros siempre alegra de compartir con ustedes cada cada paso que damos yo sé que pues siempre tengo que tengo que ver por el bienestar de esta familia como les he dicho y creo que cada paso este que damos que sea mejor para todos sea mejor para todos sea mejor para todos y más que nada y y pues como les he dicho siempre nada más hermoso que darle una sonrisa a los niños que se encuentren felices como les he dicho como les como les como les dijera que se sientan felices con las personas que están alrededor de nosotros y nosotros encantados de compartir siempre nuestra vida sé que no somos la familia perfecta pero pues nos esforzamos por ser la mejor familia y pues seguir adelante tratar de seguir adelante con muchas con todas las fuerzas del mundo sé que nuestra lunita siempre nos está nos está cuidando desde el cielo y este es lo que más lo que más a mí pues me emociona sentir su presencia de ella que sus hijos también sientan la presencia de ella y pues a seguir bueno como les digo vamos a vamos a desocupar todo lo que es la yarda todo lo que son los columpios como les dije desarmarlo hay que tener que sacar todo que quede todo todo limpio y bueno eso será ya mañana hoy vamos a acostarnos porque ya es un poco tarde este video no es un poco largo este un poco corto pero bueno casi no hemos tenido mucho tiempo de grabar ahorita por andar haciendo cosas y espero y siempre estén aquí con nosotros como les digo acompañándonos y más que nada darle las darle las gracias por el tiempo siempre de acompañarnos aquí al 100 con nosotros y gracias a todas las personas que por el Instagram me están mandando su saludo sus bendiciones los buenos días las buenas tardes las buenas noches preguntar por mis niños si están bien preguntar por mí si estoy bien muchas gracias se los agradezco de corazón todas esas personas la verdad las admiro las admiro de corazón porque son personas que pues en realidad nos han demostrado nos han demostrado mucho cariño mi respeto y pues yo creo que hay mucha gente que que nos aprecia demasiado que nos quiere y bueno nosotros nos quedamos con todas esas personas buenas que siempre que siempre nos que siempre nos dan ánimos ánimos de seguir adelante de no de no dejarnos caer por cualquier mal comentario motivo siempre de tratar de ver hacia adelante no regresar en menos hacia atrás la verdad me me llena de de alegría y energía positiva para seguir adelante bueno este mañana primeramente Dios seguimos grabándoles hoy cerramos este video aquí para grabarle más mañana ok que Dios me lo bendiga siempre un abrazo enorme para todos para todas y que descanse ok una vez que Dios me lo bendiga me lo bendiga me lo bendiga que Dios me lo bendiga me lo bendiga